Cristian Espinosa en esta edición nos brinda una reseña histórica del nacer de la revolución saninista y explica el vivir de la dictadura actual. La conmemoración de la revolución se celebra en medio de una crisis sociopolítica que vive en Nicaragua. La crisis sociopolítica se ha asentado tras las controvertidas elecciones del 7 de noviembre del año 2021 en las que fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa como vicepresidenta y sus principales candidatos aspirantes a la presidencia en prisión. Daniel Ortega lleva 15 años en el poder en medio de denuncias de violaciones de derechos humanos, terrorismo de estado, autoritarismo y fraudes electorales. Para los nicaragüenses que nos libramos de la primera dictadura de Somoza fue una alegría. ¿Quién en ese tiempo podría haberse imaginado que fue como un engaño? Hoy tenemos la segunda dictadura encabezada por Daniel Ortega Saabegra. Por eso hacemos un llamado a todos los que nos oponemos a vivir en dictadura. Queremos libertad, la restauración de un verdadero estado de derecho y una democracia donde podamos vivir en paz. Por eso les llamamos a guardar luto el 19 de julio, día en que los oficialismos celebran su 43 aniversario de su revolución. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Gracias por informarte con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Gracias. 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 Gracias.